El IBEX cotiza plano tras las moderadas subidas por la tregua comercial. Dentro del selectivo español, ojo con BBVA. El banco sigue en rojo tras la imputación de un ex directivo. Destacan también las fuertes caídas de Enfe, que se deja un 5%. Ojo también con el petróleo que extiende sus ganancias. La OPEP acordó este lunes extender sus recortes productivos hasta finales de año. Finalmente, en Wall Street, los futuros vienen planos tras su rally del lunes.